¡Oh, chavales! Vamos a reaccionar a tres mejores momentos de Egolandia Rust, de nuestro amigo Fernando, que lo ha vuelto a hacer, la verdad Fernando, eres un crack, muchas gracias, tío, muchas gracias porque puedo reaccionar a estos vídeos y así por lo menos es un buen resumen de todo, y por supuesto también recordaros que hay un vídeo en mi canal principal, ¿vale? acerca de todo lo que pasó ayer con Grefg y Rubius, ¿vale? Así que si queréis pasaros por el 03, por favor 03, que es mi canal principal, aunque bueno, este también, el Oc, chavales no es una puta locura, la verdad, yo cada vez que veo en los comentarios, el Oc, chavales me te ladra los oídos, pero pero, no puedo parar de escucharlo no lo entiendo, Oc, chaval, no entiendo no entiendo, la verdad, pero bueno, venga, vamos para allá Let's motherfucking go, por favor que salga necesito que salgan este mejor en momentos un... y también necesito por favor, lo pido, esa triple muerte que le hice a Stax, a Tarifa y a... y al que rompe los teclados no me sale el nombre, perdóname la vida perdóname la vida, joder, no, en... como es, como es, no me sale el nombre, me da igual ¡Venga, let's go! O nos decís dónde estáis Por cierto, podéis dejar un grandísimo like, somos 425.000 aquí en Gritos de Folast, te llama... Tense, 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 Tense se llama, perdón, perdón Tenso, es muy tenso, está muy tenso, por eso se llama Tense porque es muy tenso y rompe cosas Por cierto, el clip de cómo mate a Tense y cómo Tense casi se cae Es espectacular ese clip, a ver si lo saca ¡Vamos por allá, venga, let's go! ¿Dónde están ellos o esta casa vuela? ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Si esto es nuestra casa, si es que nuestra base nuestra base es Dios Creo que nuestra base ahora mismo es la mejor base de todo de todo Golan Te lo digo en serio, ¿eh? Ya seis meses Ese soy yo, creo Creo que será yo Creo que será yo TheCard, MileGamer, muy tardas por el Prime Javi, muchas gracias Javi, muchas gracias Javi, muchas gracias por el Prime Bienvenidos ¿Qué pasa, Kass? 32 meses Pero esto es una puta locura, loco Ya, ya Pues no nos ha atrapado Vámonos Vámonos Son recuerdos 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 Puto recuerdo Recuerdos Ojo, Reven, ¿eh? Ojo, Reven Esta mierda renta mucho, ¿eh? Granada ¿Mata a alguien con la granada? ¿Mata a alguien con la granada? ¡Oh, my God! ¡Reven es mi padre! Reven es mi padre Bueno, ya empezamos Ya empezamos con nuestro amigo favorito delantero Antes he ido por ahí yo sin hacer nada más matado Me he vuelto por eso ¡Hala! ¡Hala! ¡Ese es mi chaval! ¡Ese es mi chaval! ¡Vos balas, dos muertes! ¡A la casa, weón! Ha hecho un DAP en 2021 Chicos, ha hecho un puto DAP En 2021 ¿2021? ¡Ay, Dios mío! Espérale ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es para desgrabar, no me jodas Ah, no, no, para desgrabar Cara con venas, chicos Cara con venas Necesito este meme Este meme Ha hecho un DAP en 2021, chicos Ha hecho un DAP en 2021 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por favor, te lo pido Hay la radiación Hay la radiación, Rubius ¡Me apetece un poco de rabo! ¡Tonto! ¿Cómo se suicida ahí? Yo voy a preguntar Es que no tengo la que perder Tío, la cara de mala hostia de Alexei Cuando muere me parece Absolutamente 10 de 10 Lo digo, ¿eh? O sea, Alexei tiene siempre cara de mala hostia Esto es una puta realidad Y él también Uy, qué hecho Él también lo sabe Tiene cara de mala hostia Pero cuando le matan Es como más todavía Es la hostia La verdad ¿Qué está pasando? No tengo nada que perder No tengo nada que perder Dios, ¿por qué siempre pienso Que están nuestros Hola, los locos del desierto ¡Ah, claro! Digo, joder Parece nuestra casa Claro, es que nuestra casa En Super Saiyan nivel 2 La nuestra es que ahora Super Saiyan Goku azul ¿Sabes? O sea Escúchenme Hola Pero la gente es tontísima, tío True, true, true Está mal Creo que está mal Cuando alguien está desnudo Y se acerca a jugar un poco Matarle Yo creo que está feo Ahora pone matado por Folagor Espero que no, ¿eh? La gente es tonta Pero Claro, me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Literalmente Que no me sabía la tabla de tipo Chicos, lo siento O sea Tenía que matarlo Tenía que matarlo Tenía que matarlo ¿Por qué no se ha matado? Oh, este es el clip Este es el best 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 Clip Ever De la fucking historia O sea Este es increíble Rich Al lado de Farfa En su lecho de muerte Parece que lo único que le falta es Un puro en la mano Con el Farfa Con otro puro en la mano Y es que Rich Dijo las palabras mágicas Estas palabras son increíbles Esas son las palabras Se va a arrepentir dentro de nueve meses Es que literalmente Es que parece que está diciendo Estoy a momento de morir Luego dice Se va a arrepentir dentro de nueve meses Es que lo dice así Pero luego llego yo Venga A tomar por culo Ese clip es 10 de 10 Ese clip es espectacular Ah, vale Aquí está Aquí está Yo te he concentrado en verdad Aquí se ve la calvicie máxima Por cierto Momento calvicie esto Dale, revivir Lufo, gordo What the fuck Te voy a Lufo Te voy a fusilar A tomar por culo Espectacular Espectacular, chicos Espectacular Fperma Fperma Si me hace Fperma por esto Creo que valió cada maldito segundo En verdad no No, no, no Esto no es como el Charizard Y el casting Lo siento Rich Si tengo que pedirte perdón Yo te pido perdón No pasa nada Joseph Estamos haciendo un entrenamiento Tryhard Para novatos Con el que aprender Como tri... ¿Qué pasa? Oh, caballo Siete meses Por favor Que muera, tío Hubiese molado ahí Hubiese molado ahí Literalmente que... Son lags Muchas gracias por los 7 meses Muchas gracias por el spam Lo que hay A mí me das un arma Ay, ay Justamente Stax Las dos armas que tengo La MP5 Y tu frangotirador Yo quiero ver el clip De Rich Cuando le matamos A ver qué dice Quiero ver ese clip Sabiendo las básicas Mira, mira ¿Va a matar a alguien? Que hay otro valiente aquí Si le mata Es mi padre, eh Si le mata es mi padre La verdad, eh ¡Hala puta madre, chaval! Hostia Yo pensaba que tenía que tener Un poquito más de... O sea, disparar un poco más A la derecha ¿Sabes lo que te voy a decir? Hostia, es una puta locura, eh Lo que va a hacer Si Fernando aquí Si Fernando no saca el clip De Grefg y Rubius Pegándose, peleándose Se gana mis respetos En verdad, eh Pero lo va a sacar seguro Renómbralo Anormal Porque se ríe Parece que está malito Oye, oye, oye ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Escúchame ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué su cabeza es... ¿Su cuerpo? ¿Su cabeza es más grande? Porque aquí es... Jackie Funko Pop ¿Es Jackie Funko Pop? ¿Literal? ¿What the fuck? Jackie Funko Pop ¿Por qué su cabeza es... Enorme y su cuerpo es pequeñito? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí? No entiendo Jackie, ¿qué te pasa aquí? Hostia, chenique Un poco chenique, eh ¿Qué cojones? ¿Qué mal rollo ahí, eh? Shh, shh, que te oye, te oye, te oye Baja, 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 baja Nos matamos Chocas es Dios, eh Chocas es Dios Chocas es Dios, eh Chocas es Dios, chicos Es Dios este pibe No me robé No te puedo robar Ay, ay, los dineros, los dineros A ver, déjame el sitio, déjame el sitio ¡Oh, que la ha robado! Ay, Rubius, está feísimo eso, eh Que la ha robado Ojo, tenéis el clip de Rich Tenéis el clip de Rich Vamos a verlo, por supuesto, chicos Por supuestísimo Esto hay que verlo Esto hay que verlo, pero vamos Como que me llamo Folagor 04 ¡Matao! No sé, no se ha matado Nada, nada, no Efe perma del tirón No, 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 no Se va a arrepentir dentro de nueve meses Dale, revivir, Lu, gordo What the fuck Lu, es ahora o nunca O te unes a nosotros Ahí está, ahí Güero por folago Rich es mi padre también, eh Rich es mi padre, Rich es mi padre Se lo toma a todas risas, tíos, Dios Ay, Dios Se parte el culo Cuando ve, cuando No se han habido cuenta Pero justamente cuando ve aquí Lo de Folagor Lo que pasa es que estaba La barra esa de Rich Pero aquí pone Folagor Que le ha matado Se ha partido el culo, eh Cabrón, te la... No se escucha mi voz Molaría, molaría, tío Voy a ponerlo en el disco A ver si se puede hacer No creo que se puede hacer Porque es algo del juego Pero molaría que se escucharan como ¿Sabéis cómo? El Call of Duty lo hace aposta Esto, esto en Call of Duty Para la gente que no lo sepa Cuando matas a alguien El que han matado Parecía un bug Pero luego lo metieron Lo implementaron en Pran para siempre Puedes escuchar la voz Durante un segundo O durante medio segundo Del que te ha matado Entonces lo escuchas más o menos Eso pasa en Call of Duty Pero en Rush molaría Que se pudiera escuchar también Molaría ¿Qué va, Rubio? ¡Rubio! ¡Rubio, que me lo has robado! ¡Que me lo has robado! A Elemao, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Yo no quiero matarte! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería esto! ¡No me mates, por favor! Estoy en la misión de buscar... Hostia, psicópata, ¿eh? Psicópata, loco, ¿eh? Una cama ¡Cama! Hay veces que se escucha Y otras veces que no, no Nunca se escucha Lo único que se escucha Es cuando te quedas en plan En última oportunidad, ¿sabes? En plan tumbado En tu lecho de muerte Pero cuando te mata No se escucha ¡Perdón! ¡Caballo, perdóname! ¡Perdóname! ¡Este clic en la pantalla! Siendo ignorado Muchas gracias, Davidillo, perdón ¿Creen que note que lo rayé? ¿Sabéis? Quiero farmear ¡Ojo, más regalos! ¿Qué es esto? ¡Regalo mediano! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué cabrón es! ¡Qué cabrón, tío! Va a venir Lolito Y me va a meter todo el pito ¡Santo Cristo, redentor! ¡Qué me va a quedar pobre! ¿Por qué no lo pone en español? O como diría el delantero ¡Ya, pues! Oye, ¿esta arma? ¿Por qué la gente tiene esta arma? ¿Esto que es un M4 o algo así, no? ¿Es un M4 o algo así, no, chat? ¡Chato! ¡Ayúdame, hay alguien en mi casa! La compran, ¿no? La compran, ¿verdad? ¡Se llevaron mi pared! Mira, ahí está el Grefg, mira cómo va por la montaña Puto Barbie ¡Se resustó, amigos! ¡Qué asco de pistola de pinchos de esas, que no sé, de clavos! Hola, putita Hola, putita gordita Ah, no, es la escopeta esa Espero que Xocas para el mes que viene tenga unos cascos que no sean del Telefónica Por favor, te lo pido, Xocas, de verdad, eh O sea, creo, creo que los... Es stonks, o sea, Egoland es stonks Cómprate, escúchame, unos cascos un poquito más grandes Que no sean del Telefónica, por favor, te lo pido Xocas, tío De verdad, eh Dale, dale, defiéndeme Voy Voy ¡No te vayas, perro! Por favor, que muera, mátalo, mátalo ¡Ay, Dios! ¡Ostio! ¡Corre! Oye, me alegro... Me alegro mucho, me alegro mucho que Auron... Auron lo está petando muchísimo Y le van a hacer con... No sé si una skin, pero algo le van a hacer a Auron Eh... O se ha dicho por Twitter Le van a hacer algo los de Roost Y lo van a meter, pues supongo que para el viernes Le van a meter algo Lo está petando que flipas Auron Tenía 300.000 de pico Espectacular, amigos ¡No, no, 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 no Esto tiene copyright ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Pisar por encima del pie! Ese es el ataque, el ataque copyright, ¿no? Esto tiene copyright, what the fuck ¡El mejor ataque, eh! ¡El mejor ataque es poner... What the fuck! ¡Qué rico! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, tú! ¿Hola? ¿Hola? ¿Habrá o alguien, no? ¡Oh, qué susto me ha dado, coño! ¿Quién era? ¡Hostia puta! Yo aquí haciendo carne y escucho... ¡Madre mía! Era supervioleta ¡Oh! ¡Shaki! ¿Le ha matado? ¿Le ha matado Jackie? No parece, ¿no? Es que a veces no salía No sé si le matas o no, ¿verdad? Otra vez lo de Rich Aquí está el climao, aquí está el climao, aquí está el climao No, 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 no Se va a arrepentir dentro de nueve meses No, 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 aquí está ¡Dale, Revi y Lu, gordo! What the fuck? Lu, ¿es ahora o nunca? ¿O te unes a nosotros? Ahí está, ahí está La risa de Rich es tan de malo, tío Es tan de malo Yo más uno si queréis que la muerte de Permadez Sea Rich riéndose En plan, así esa risa, tío, por favor Por favor lo pido Por favor De verdad ¿Me ha pasado otro clip? ¿Qué es este clip? A ver, amigos A ver este clip Yo me acerco a la casa de Folagor Que le gustan los Pokémon Y le escucho ¡Aquí no entra nadie! ¡Todos fuera! ¡Ya son ocho meses para nada! ¡Zaril, butarda por el Prime! ¿Qué dices? Escucho Yo me acerco a la casa de Folagor Que le gustan los Pokémon Y le escucho ¡Aquí no entra nadie! ¡Todos fuera, Charizard! Y yo ¡Me cago en Dios! ¡Y yo me cago en Dios! ¡Dios, Dios! ¿Qué está pasando? Claro, entre el juego Los viewers Que matas Que el chat te dice cosas La gente está muy excitada Pero es que eso no lo puedes controlar Porque es el puto ser humano O sea, a mí me pasaría también ¿Entiendes? Yo me acerco Puto Charizard, tío A ver, yo en verdad Mi streaming es chill ¿No? Mi streaming es chill Hay momentazos Pero mi streaming es chill Eres el único y mejor streamer Te agradezco Grande, hombre, no El único no Hola Vas a Roosevelt Gracias, gilipollas de mierda Chúpame los huevos Es Rubius No quiero matar a Rubius No quiero matar a Rubius No quiero matar a Rubius, chat Es... No quiero matar a Rubius Rubius, tío Que no te estaba matando No quería matarte, Rubius No quiero nada contra ti No quiero nada contra ti Solo quiero matar al que me mató Cuando solo estaba haciendo reciclar cosas Yo no quiero matarte a ti Te lo he dicho, Rubius A ti no Nia, Nia, es que no aprende Nia es demasiado buena Ay, Nia, Nia sin peo ahí Rubius, tío No te estaba matando No quería matarte, Rubius No quiero nada contra ti Estás como una puta loca No quiero nada contra ti Ibai concentrado también mola mucho, eh Ibai concentrado es la polla también, eh Yo no quiero matarte a ti Te lo dije Toma ¿Quién es? ¿Mía? Vengada A chuparla Chupate esa Vengadísima, tío Chat Mira, esto que ha pasado Esto que ha pasado Lo hace con la voz de Nio Y literalmente Mira, le doy a la X Cierro streaming Digo, bueno chicos Me voy a la cama a dormir Literalmente Madre de Dios mía Madre de Dios Estoy drogado ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Dónde estás? Ahí enfrente uno Ahí enfrente uno Toma por culo ¿Qué pasa? Conchetumane Salgan de mi base, weones Salgan de acá, tío Me grata El voy a tardar por los cuatro meses Bienvenido El de mi Puto delantero, tío Se hace ocho horas directo ese tío así O sea, es que te lo juro Necesito saber Necesito saber Cómo se hace Que si se hace ocho horas de directo así Con la bolsa en la cabeza, tío Es que es lo único que necesito saber En mi vida la mismo El franquino para de matar Es totalmente espectacular Seco, sequito No Bueno Matando a alguien que tenga caballo Si no tienes caballo Me sirve, vale Eso sí Eso está bien Tienen miedo No pueden Son como mierdas Me cago en la puta madre Este clip lo vi ayer también El hombre del execute de oro Ese será castoro Pido un poquito de por favor Fernando, loco Anuncia algo La coro, coro Empezamos con un gran sonido de piano Esta frase solo la entenderán Folanos Pues somos como hermanos Y cuando capturamos Miramos al cielo Y levantamos las manos El rap de Folagoro Es espectacular Es espectacular, chicos Lo digo todo Es espectacular